Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El agua va subiendo sin que el hombre pueda hacer nada. Sin embargo, lo que puede parecer amenazante puede transformarse en algo vital. Sin esta agua no habría vida en las comarcas. Sin esa vida el hombre muere. Muchas veces podemos ver solo lo que nos amenaza, pero si sabemos esperar, veremos la vida transformada. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme. Entraré en la intimidad de tu corazón, derrama en mí tu unción. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a una continua conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, ya estamos en este martes de la cuarta semana del tiempo de Guaresma. Ya tienen que notarse los frutos de este camino de la conversión, de la resurrección, de la nueva vida. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que las venerables prácticas de este tiempo cuaresmal dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel La mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a la tierra de Israel. Allí vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. El hombre me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Medió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Medió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo, Estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos. Y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza. Una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tenemos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se deplomen, hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella. Nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Bet-Zatá, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él le respondió, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, queridos hermanos, qué linda esta lectura que nos presenta hoy la Palabra del Señor. Estamos ya en este martes 21, estamos caminando ya muy cercanos a nuestra Semana Santa. Fíjense lo que el Evangelio de San Juan, capítulo 5, nos va presentando y nos va preparando para esta fiesta, dice justamente que era de los judíos y Jesús sube también a Jerusalén. El Amon Beusea Ñandeko Ape porque dice que estaba cerca de la Puerta de las Ovejas esta piscina llamada de Betz Zatá. Aquí entonces nosotros nos encontramos ante una de estas piscinas que eran conocidas, pero no solamente en tiempo de los judíos, sino que incluso mucho antes también. tenía el poder curativo, era conocido así, ¿verdad? Estaba hasta ahora, ¿verdad? Ese lugar histórico, ese lugar arqueológico que nosotros podemos visitar. Estar en ese lugar actualmente, Le Père Blanc, Le Père Blanc, ellos están ahí entonces, en esa comunidad. Ahí está también la conocida como la Casa de Santa Ana y San Joaquín, es decir, los abuelos de Jesús, los padres de María. Está la iglesia, muy hermosa. Entonces, es digna de visitar, queridos amigos. Y aquí está esta piscina de la que nos está hablando el Evangelio de hoy. Primero nos dice la característica, dice que tiene cinco pórticos. Y aquí hay una multitud, segundo elemento, enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos. Luego ya te describe, aquí está un enfermo, bajo estos pórticos, está un enfermo también, que ya hacía también 38 años. Todas estas características, queridos hermanos. Y por ahí te leí laña, Jequamimba, Erebaloipú. Primero, cinco pórticos está queriendo decir el Pentateuco. Cinco pórticos nos está queriendo decir el Antiguo Testamento. Pero, bajo este camino del Antiguo Testamento, entonces es una crítica directa que se está haciendo. Recuerden que estamos con San Juan. Una crítica directa que se está haciendo al judaísmo, aquí, ¿verdad?, del cristianismo que está hablando. A pesar de que ustedes siguen el Antiguo Testamento, a pesar de que ustedes están con el Antiguo Testamento, no han llegado a aceptar a Jesús. Porque se dan cuenta que después terminará el Evangelio diciendo que para los judíos esta era una razón más para matarle a Jesús. Se dan cuenta. Es entonces una tirantez del judaísmo con el cristianismo. Acuérdendo a sectaína, Jequamimba, Evaloipú, a cómo Jesús está obrando, cómo el cristianismo está obrando, esta comunidad que trae la novedad del Evangelio. Y entonces los cinco pórticos significa una crítica directamente que le hace el cristianismo al judaísmo y le dice, bueno, pepe, y la pende ley, pero con la pende Torah, pero con la pende... Entonces la pende Antiguo Testamento, pero pesabio. Continúan los enfermos detrás de este pórtico, los cinco pórticos, bajo ese pórtico que ustedes están cobijando, que es el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley de Moisés. La pende mongueray. Treinta y ocho años significa toda una vida. Significa, le faltan solo dos años para cumplir los cuarenta, porque cuarenta quiere decir toda una vida, toda una generación. Se ha ido y temas han ido a pecuera, o sea que están toda la vida enfermos. Ahora viene Jesús, miren lo que hace Jesús. Además dice, viene el ángel que mueve el agua, etcétera, etcétera. Otros se me adelantan, es decir, aquí también falta el aspecto comunitario, el aspecto que nos ayuda para que nosotros podamos curar. La solidaridad mía lleva otro, el egoísmo que te lleva, el individualismo, la ley mía, pero sin embargo siguen ahí yaciendo estos enfermos. Jesús enseguida, mirá que Jesús solo le pregunta, ¿quieres sanarte? Sí, claro, evidentemente, pero hay de ishué directamente, sino Señor, no tengo a nadie comunidad, no tengo a nadie. Atención que este es el peligro, queridos hermanos, que nosotros continuemos siempre en el Antiguo Testamento, pero aquí aparece entonces el cristianismo, aquí aparece Cristo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Aquí está el caracú, la idea central. Antiguo Testamento, nandemonguerai, pentateu, corley, nandemonguerai, nandemonguerai, nandepori comunidad, koangañan de yara, o esta es la novedad de Cristo. Ya y cual, estamos tiempo de guaresma, peiseñan de yehuatana, o peagolamombeuseñan de este día, peñan de yara. Queridos hermanos, vivamos en comunidad, ayudémonos, sobre todo no perdamos el tiempo. No nos quedemos entonces con la ley por la ley, con los antiguos principios, miremos la solidaridad, miremos lo que nosotros decía el hermano, yaye puria juere, kobeñan de la pisare, anilañan de estilo capitalista, la yadipara, señandente se, se aiponaye o iponama, que los otros le coman michi, se aiponaye, los otros no me interesan. No, queridos hermanos, el Señor mira, nos ayuda, y quiere que todos vivamos nuestra vida de una manera sana, de una manera que podamos también levantarnos, caminar y seguir a Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros pastores, para que manifiesten disponibilidad para servir de corazón a la iglesia y a los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestras autoridades, para que renueven sus compromisos con la sociedad, y lleven una vida coherente, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por los que sufren a causa de las injusticias, para que nuestro compromiso de fe nos lleve a ser solidarios con ellos, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que alcancen la gracia del perdón y la salvación, oremos al Señor. Te lo pedimos Señor. Escucha Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor El dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación, mi pobre corazón. pan y vino en el altar, serán ahora cuerpo y sangre del Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros de vida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te ofrecemos Señor los dones que tú mismo nos diste Que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal Y alimento eficaz para la inmortalidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor Por él Los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo Hermoso llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En tus ojos sonriendo has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca. Amén. 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 Amén rampando y en la arena he dejado tu mar. Amén. 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 mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar Oración final Padre de bondad purifica nuestros corazones y renuévanos con tus sacramentos para que también nuestro cuerpo encuentre en ellos la fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios hacia una verdadera conversión Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Traigo una rosa blanca para María para María para María Es una rosa suave y sin espinas y sin espinas y sin espinas como ella quiero darle toda mi vida toda mi vida toda mi vida y sin espinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.